Venezuela es el tercer país con más exiliados en el mundo, así lo revela un informe de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que ya son 120 millones de personas desplazadas en el mundo por motivos violentos. Esta cifra no deja de aumentar, especialmente en Afganistán y Siria, territorios inmersos en guerra, violencia y persecuciones. Pese a que Venezuela no es un territorio en guerra, ocupa el tercer lugar, como el país con mayor número de desplazados superando Ucrania. Díganme usted por qué no vamos a migrar, es obligado, nos obligan a exiliar. Casi 8 millones de venezolanos han abandonado sus hogares por la hambruna, falta de oportunidades, empleos y un sistema de educación y salud digno. La mayoría hoy reside en países del Caribe y América Latina. Salimos aproximadamente en diciembre de mi país, ya llevo casi medio año en esta travesía, no ha sido fácil, salgo por la economía, no hay comida, no hay medicina. La realidad para todos no es igual. Mientras unos abandonan Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida, otros son obligados a retornar debido a las medidas migratorias a las que se enfrentan en los países de destino. Sin embargo, al volver se encuentran con un régimen que sigue asfixiando a los ciudadanos y calificando de traidor a la patria a todo aquel que decidió emigrar. Nosotros no queríamos salir de nuestro país, sino que nos tocó huir. Y en estos momentos, nosotros, ninguno de los que estamos acá, ninguno puede volver a nuestro país. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que todo el que vuelva nos va a poner traición a la patria. Pese a que son al menos 8 millones los venezolanos migrantes, en la actualidad tan solo 230 mil son reconocidos como refugiados, según ATNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Damos la bienvenida a esta hora a Sebastián Polo Alvis, experto en migraciones internacionales y estudios latinoamericanos, además politólogo de la Universidad del Rosario. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos, y un saludo a todos los televidentes. Cuando hablamos de 8 millones de venezolanos regados por el mundo en varias latitudes, en varios países del mundo, y escuchamos aquello de hay que ir, eso dicen muchos analistas, eso dicen muchos gobiernos, hay que ir al punto de solución de la migración o de la crisis migratoria que vive el mundo ahora, hay que ir al origen. El origen, en este caso, el tercer país con mayor cantidad de ciudadanos o por fuera de su territorio, es Venezuela. Y cuando uno escucha esa frase de hay que ir al origen, no vemos potencias, países, amigos de Venezuela, yendo al origen que es o que son las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Sí, precisamente cuando nosotros hablamos del fenómeno migratorio venezolano, ya no estamos hablando de un fenómeno reciente que tuvo una particularidad en su inicio, y es que obedeció una situación diplomática internacional que estaba bastante relacionada con una situación de emergencia humanitaria. En estos momentos ya nueve años, digámoslo de la primera gran explosión en 2015, de esta masiva salida de venezolanos hacia el mundo, nos vamos a dar cuenta que actualmente la situación que estamos viviendo en estos momentos con la migración venezolana a lo largo de toda la geografía global, es que precisamente es un fenómeno que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo en diversos destinos que se han establecido no solo a nivel regional, como pues ustedes conocen, Colombia, Perú, Chile, Brasil, sino también ha demostrado pues precisamente esa situación de inmovilismo político que ha habido en el escenario actual de la situación política en Venezuela. Obviamente nosotros nos remitimos a los años 2015 y 2017, había una mayor presión diplomática o algún tipo de articulación que iba encaminada a generar algún tipo de transformación, pues eso no lo vemos de una manera generalizada y que incida directamente en la situación política del país. Lo que podemos ver en estos momentos es que ya a puertas de un proceso electoral muy importante que ha demostrado pues precisamente un gran giro político nos estamos enfrentando pues precisamente a la confirmación de una situación que cada vez torna más hacia el autoritarismo, hacia la dictadura, en que los acuerdos políticos que son pues precisamente esta situación que genera esta expulsión masiva, pues se van a ver reflejados en la falta de palabra de algunas de las partes. No solamente lo que se derivó de las negociaciones en México y el acuerdo de Barbados, pues demuestran precisamente que pues gran parte del escenario político en estos momentos está en un escenario de punto de giro que pues incluso la misma María Corina Machado ha apuntado en que si no se llega a dar una transformación en el orden electoral podríamos ver incluso aún más un incremento de la dimensión de esta diáspora. Sebastián, de esos casi 8 millones de venezolanos, migrantes regados por el mundo ahora mismo, solo 230 mil son reconocidos como refugiados, es decir, tienen alguna atención, alguna protección y uno se pregunta por el resto ¿qué está pasando con esas personas? ¿están impactando positiva o negativamente en las sociedades? ¿a dónde han ido a parar? Bueno, principalmente hay que mencionar es, no es el hecho necesariamente de decir todo venezolano es refugiado, sí, obviamente está huyendo de una situación política y económica bastante difícil, pero no necesariamente significa que sea la única forma de estrategia de transición migratoria que utilizan estas poblaciones, obviamente podemos ver el caso de Colombia como por ejemplo la implementación de diversos sistemas de regularización como el PEP o el PPT o el manejo que se le ha venido dando hacia otros tipos de estrategias de asimilación y de adaptación sociológica como lo puede ser la migración terreno adentro en Brasil o en otros casos más bien valdría preguntarse por qué no se está dando más esta figura del refugio y esto obedece principalmente a la lectura de los determinados países sobre qué condiciones generan las implicaciones políticas de aceptar una institución como el refugio como una estrategia de asimilación migratoria entonces lo que estamos viendo acá es que pues obviamente es una migración que es masiva, que obviamente da y desbordó en su momento las capacidades institucionales de diversos países pero obviamente la situación humanitaria de esta migración no fue generada por un hecho de incidencia en la situación humanitaria de una forma de una gravedad tal que pues obedezca principalmente al establecimiento de elementos de refugio como pues podríamos verlo con los mismos palestinos, los ucranianos, entre otros grupos humanos entonces ¿qué ha demostrado? pues que no necesariamente el refugio sea una única forma de reconocer la situación humanitaria, sino más bien ha sido una estrategia que no ha sido la principal y que pues ha demostrado pues que los estados han demostrado que en su inicio su estrategia de asimilación iba más allá principalmente de tomarlos como refugiados y pues obviamente las connotaciones políticas del refugio de impedir el retorno, impedir el tránsito libre porque pues obviamente no todos los países en este caso obedecían como destino final de migración sino también podrían ser destino transitorio entonces pues también la misma particularidad de la migración venezolana ha demostrado que pues para el caso hemisférico de América Latina y América del Norte pues nos damos cuenta que son realidades que no obedecen a las de otros continentes en las que por supuesto se prima la figura del refugio Sebastián Polo Alvis, experto en migraciones internacionales y estudios latinoamericanos además politólogo de la Universidad del Rosario por ahora lo vamos a dejar hasta acá Sebastián en una próxima oportunidad te seguiremos analizando este tema gracias por acompañarnos